Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Hoy es martes 25 de mayo del 2021. Una fecha muy especial en el país para quienes ejercemos esta noble profesión, el periodismo. 25 de mayo, día del periodista hondureño. Así que comenzamos dándole una felicitación a todas y a todos nuestros compañeros periodistas en esta fecha tan especial quienes hemos abrazado esta noble profesión que no es, como hemos dicho, para hacerse ricos, pero sí para servir y para tener ese contacto directo con la población. Ser un canal, los periodistas, eso es lo que deberíamos de ser permanentemente entre el gobierno, la empresa privada, la gente que más tiene con los que menos tienen. Y siempre procurar estar al servicio de las grandes mayorías. Ese debería ser permanentemente el objetivo siempre de los comunicadores sociales. Janet y Ruth, muy buenas noches y es un gusto compartir siempre con ustedes. Muy buenas noches, licenciado. Así es. Y bueno, felicidades. Felicidades, Ruth. Este día a nosotros felices de estar conmemorando este día importante para nosotros. Definitivamente. Muchísimas gracias a todas aquellas personas e instituciones que se han tomado de su tiempo para felicitarnos. Y bueno, de inmediato iniciamos elevando una oración a nuestros dios. Gracias, Ruth. Janet, igual les invitamos a que por favor inclinen su rostro en señal de reverencia y en una breve oración nos acompañen. Bendito seas, Señor, que con tu misericordia nos das la gracia de poder contemplarte. Nos escuchas y salvas de nuestras angustias. Permítenos en este momento permanecer en ti y guardarte en nuestros corazones como nuestro más grande tesoro. Llévanos a tu encuentro y ser fuente de fortaleza para quienes más sufren. Apiádate de los corazones afligidos, corazones que sufren por el desamor, por el rechazo, por el maltrato, por el dolor de la enfermedad. Consuélalo, Señor. Llena sus corazones de confianza y dales la gracia de cargar su cruz. Señor, en esta fecha tan especial, a todas y todos los comunicadores sociales que les acompañes en esta dura lucha, en su trabajo permanente y que seas fuente de inspiración y de fe para que siempre lo desarrollen con muchísima entrega, con dedicación y sirviendo a las grandes mayorías. Todo esto lo pedimos, Señor, en nombre de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Diputados del Congreso Nacional alcanzaron acuerdos y aprobaron en su totalidad la nueva ley electoral. Por otro lado, tras hacer su cita en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el presidente Juan Orlando Hernández fue vacunado contra el COVID-19. Además, el precio del café en el mercado internacional está mejorando. Esto representa una buena noticia para los productores del grano aromático, ya que se está cotizando en la bolsa de valores entre los 150 a 170 dólares el quintal. Por otra parte, el Instituto Hondureño de Seguridad Social inició su jornada de vacunación contra el COVID-19 para más de 200 mil afiliados, comenzando con los jubilados, pensionados y enfermos crónicos. Y galardón Álvaro Contreras 2020-2021 a Mario Ramírez, con más de 70 años de carrera. Periodistas conmemoraron su día. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar, Impacto BTV, el poder de la noticia. Comenzamos en la sesión Vía Zoom celebrada esta tarde y noche por los diputados del Congreso Nacional. Se alcanzaron acuerdos y aprobaron en su totalidad la nueva ley electoral. Entre los principales acuerdos se determinó que cinco, al final, los representantes serán en las mesas electorales, cinco, tres propietarios y dos suplentes de los 14 partidos políticos legalmente constituidos. Tres cargos principales que incluyen presidente, secretario y escrutador, que serán asumidos por los representantes de los tres partidos mayoritarios. Hablamos del Partido Liberal, del Partido Libre y del Partido Nacional. Por su parte, en el caso de los dos vocales nombrados, será de manera aleatoria y esto ocurrirá a través del Consejo Nacional Electoral, pero serán propuestos por los partidos restantes. Estos son los acuerdos que se han llegado y que estaremos profundizando más adelante con la diputada Dori Gutiérrez, quien es candidata del Partido Innovación Unidad Social Demócrata PINU. Se han logrado este acuerdo con más de 100 votos y el número mágico para poder aprobarlo son 86. Sin embargo, con una mayoría bastante significativa ha ocurrido esto en la Cámara Legislativa. Cambiamos de inmediato de información. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero César Euceda. Se encuentra en este momento en la Universidad Católica. Hace unos minutos, el presidente Juan Orlando Hernández ha recibido su primera dosis de la vacuna en contra de la COVID-19. Se ha confirmado que él habría hecho su cita al Instituto Hondureño de Seguridad Social César Euceda por padecer, por supuesto, una enfermedad de base. Con usted el informe. Así es, licenciada Ruth Muñoz, tal como usted lo menciona. Y es que el mandatario se ha vacunado con la famosa vacuna AstraZeneca, en donde ha hecho este llamado para que la población tenga la confianza, porque ya primeramente ha sido el personal de salud que se ha inmunizado con esta vacuna. Pero también ha mencionado que se estaría buscando en los próximos meses vacunar al total de la población. Y en el mes de junio, julio y agosto se podría hacer o realizar una gran inmunización. Estamos hablando para las personas menores de 40 años que no tienen enfermedades de base y en la medida de lo posible también los menores de edad. Escuchemos a continuación al mandatario Juan Orlando Hernández. A ustedes también al pueblo hondureño, que esta vacuna, como dicen los expertos, la que se tiene disponible es la mejor vacuna. Por favor, vacunémonos todos los que los médicos indiquen que estamos en esa categoría de elegibles. No desperdicie esta oportunidad, por favor. Y en este caso particular de AstraZeneca, quiero recordarles a toda la población que prácticamente todos los médicos, enfermeras y técnicos del país que se han vacunado aquí, se vacunaron con AstraZeneca. Del sector público y del sector privado. Igual los cuerpos de socorro. A ustedes los medios les tocó Spondik. Pero mi punto es que la mejor vacuna es la que se tiene disponible. Por otro lado, yo quiero agradecer este esfuerzo de un sistema de vacunación integral donde está CESAL por un lado, pero también está el Seguro Social. Yo soy afiliado al Seguro Social, hice mi cita y me salió para hoy a las 11.30, por eso salí corriendo del evento de ustedes para acá. Pero obviamente la gente está con las ansias de vacunarse. Y en ese sentido también pedirle a la población que nos aseguremos de considerar esa cita para poder también darle espacio a estas personas que han trabajado tanto estos días. La doctora Claudia, quiero agradecerle. Y también a las enfermeras y a todo el personal, al equipo técnico, a la junta interventora. Bien, ya ustedes han escuchado al mandatario Juan Orlando Hernández. También otros temas que ha abordado es la compra de vacunas Pfizer que podrían estar llegando entre esta semana y la próxima. El tema de la vacunación masiva, como les hemos mencionado, que podría iniciar en el mes de junio, julio o agosto. Y también en los próximos meses iniciaría la vacunación de menores de edad. También este año se vacunaría en la medida de lo posible a los 9 millones de hondureños que conformamos pues la población hondureña. Y también finalizó mencionando que se busca un mecanismo de becas para aquellas personas que decidan estudiar enfermería, medicina, pero sobre todo aquellas personas especializadas en el área de la vacunación que tendrían una beca de principio a fin hasta culminar su carrera. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, César Oceda, por este informe. Ya han visto ustedes las imágenes. Hace unos minutos el presidente Juan Orlando Hernández recibió su primera dosis de la vacuna en contra de la COVID-19. La política, el deporte, la condena, y detrás de cada escena una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad de ella redactarla a los demás. El periodismo no conoce de confinamientos. La información transcurre sin parar, sin dar oportunidad al temor, la ansiedad o la desesperación. Hoy celebramos a todos los periodistas que día a día enfrentan grandes retos y en las situaciones más duras como la pandemia de COVID-19. Aquí han demostrado realmente su pasión por lo que hacen y destacamos especialmente a nuestros queridos compañeros y compañeras de BTV. Con este humilde reportaje hacemos el testimonio de gratitud por ese trabajo, por esa entrega y el sacrificio que hacen con su labor para las grandes mayorías. Una de las incertidumbres más grandes en el mundo comenzó al acecho el 31 de diciembre de 2019. Nadie sabía la magnitud del problema que se avecinaba. Todo parecía normal cuando las autoridades sanitarias de Wuhan, provincia de Hubei, en China, notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Fue hasta ese entonces, el 4 de enero de 2020, cuando finalmente la Organización Mundial de la Salud confirmó la existencia de una masa de casos de neumonía y alertó sobre el riesgo de uno de los enemigos más grandes en los últimos años, el COVID-19. El miedo, la desesperación y la ansiedad comenzaban a apoderarse de todos lentamente. Pero así como los médicos y personal de primera línea han enfrentado la situación, los periodistas no conocen de confinamiento y en la adversidad ejercen la profesión con mayor pasión. El miedo creo que fue como lo que más nos ha costado. Hemos tenido que exponernos, además que hemos perdido amigos, hemos perdido familia y hacer periodismo en una pandemia ha sido lo más duro que he hecho hasta el momento. En marzo comenzó en el país un hecho sin precedentes. El primer caso positivo llegó y se desencadenó una ola de contagios que han ido aumentando hasta la fecha. Y a la par, la labor periodística para mantener a la población informada cada día. La explosión de adrenalina desde que salimos del aeropuerto, el venir siguiendo a la ambulancia que venía con esa persona. Y realmente en ese momento uno no piensa. Yo al menos en ese momento no pensé, por ejemplo, en el tema del riesgo. No sentíamos temor. Realmente yo no sentí temor, sino más que todo la obligación de llevarle la información a las personas, pero también el tema de tener actualizado al televidente, a la audiencia. Sacaban a las personas sin vida, las paseaban por esos pasíos de ese parqueo que lo habían convertido en ese momento en triaje. Es algo verdaderamente horrible. Es algo que no lo quisiera volver a vivir ni que las personas lo volvieran a vivir. Es una situación que lo estamos experimentando, lo estamos enfrentando. Los cambios permanentemente se dan. Y quienes debemos evolucionar y adaptarnos a esos cambios somos los seres humanos como tal. Los periodistas no somos la excepción. Yo creo que estamos jugando un papel trascendental en el futuro de la comunicación. Cuando se registran los primeros casos de COVID-19 dentro de esta empresa, para mí fue como, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo recuerdo y fue como, bueno, tenemos contagios dentro de la empresa, estoy poniéndome en riesgo a mí, estoy poniendo en riesgo a mi familia, pero estoy ejerciendo esta profesión que tanto amo. Ser periodista es entregarse con amor, dedicación y pasión. Quienes conocen la adrenalina de informar ante cualquier adversidad saben que no hay mayor satisfacción que llegar a casa y darse cuenta que lo han dado todo. Sin duda que nosotros corremos bastantes problemas. Los compañeros que van a cubrir los hospitales públicos, las personas que están en los centros de triaje, cuando hacemos alguna entrevista y nosotros no sabemos si aquella persona es positiva o no positiva. Creo que ha sido un poco extenuante también el poder tratar de sonreír cuando vemos que son miles y miles los que mueren ayer y entre que han habido momentos en los que uno se siente cansado, agobiado, desesperado, decepcionado, con dolor. Que si hay sacrificios, los hay y son muy grandes. Bueno, ciertamente ha sido muy difícil. Yo creo que el periodismo tuvo que evolucionar de una manera diferente con el tema de la pandemia. Y dentro de los riesgos pues sabemos que estamos a la orden del día con temas de contagios, temas de violencia, accidentes. Pero creo que al final del día eso es lo que nos hace a nosotros ser personas con valentía, con mucho coraje. El periodismo en Honduras ha sido manchado, pisoteado y violentado. Pero para quien ama lo que hace, no hay nada más fuerte. Y pues hemos visto cómo nuestros compañeros han partido, se nos han adelantado. Pero agradecemos a Dios que nos ha mantenido con vida más en este tiempo de pandemia. Cuando comenzaron a colapsar los hospitales, recuerdo que en varias ocasiones vimos cómo compatriotas nuestros fallecían en la entrada de los centros de triaje o igual en las carpas que se habían instalado afuera de algunos centros asistenciales en el país. La pandemia marcó un precedente. Nos enseñó a todos adaptarnos a una nueva forma de vivir, expresar e informar. Ser periodista es sinónimo de entrega, dedicación y pasión. Somos la voz de quienes no pueden ser escuchados, muchas veces héroes, pero también víctimas y presos de la censura. ¡Felicidades, periodistas! Y siempre en este mismo tema, Mario Ramírez, destacado periodista con más de 70 años de carrera en los diferentes medios de comunicación, recibió el premio Álvaro Contreras 2020-2021 en presencia de las máximas autoridades del país y del Colegio de Periodistas de Honduras. Al principio yo creí que se ha tomado una broma. Creí que me estaban tomando el pelo, como decimos. Pero, a medida que iban transcurriendo los segundos, el señor licenciado Osman Reyes me reafirmó, me confirmó la noticia, me dijo lo felicito, llegó el momento. Fueron las palabras llenas de emoción y orgullo de Hernán Ramírez, ganador del máximo galardón al periodismo hondureño, el premio Álvaro Contreras, quien este año reconoció la larga trayectoria que por más de 70 años Ramírez ha realizado en los diferentes medios de comunicación, como escritor, columnista, cronista, director de prensa y relaciones públicas, fundador del Colegio de Periodistas de Honduras y creador de la obra Garganta de Oro de la Radiodifusión en Honduras. Afortunadamente, con la venia del Dios Todopoderoso, todavía con lucidez para poderme expresar, para poder agradecer semejante honor como el que hoy me otorga el Colegio de Periodistas de Honduras. Agradecerlo desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más alto, desde lo más recógnito de mi alma. Es un premio que me enriquece. Autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras manifestaron que este reconocimiento fue entregado a un ícono del periodismo hondureño por su gran legado para las nuevas generaciones, por lo que honor a quien honor merece. Un hombre que cada día de estos 70 años ha informado con responsabilidad, con objetividad. Un hombre que a pesar de los años sigue produciendo, es un gran escritor y un hombre que ha liado mucho a nuestro premio. Durante siete décadas, Hernán Ramírez ha dedicado su vida y pasión al periodismo, informando sobre los hechos más importantes de Honduras, por lo que a sus 87 años aseguró sentirse orgulloso de su profesión y merecedor del Álvaro Contreras 2020-2021. Con imágenes de Luis Cárcamo, Verari Borjas, Impacto BTV. Bien, continuamos reconociendo la labor de nuestros colegas periodistas. Esta mañana, en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, los invitados especiales fueron nuestros colegas, quienes, por supuesto, compartieron con cada uno de los televidentes cada una de sus experiencias vividas en el ejercicio de esta noble profesión. Este día, en el popular segmento de la revista Hola Honduras, el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya tuvo como invitados a los periodistas de los noticieros de BTV, quienes compartieron algunas de sus experiencias vividas en el ejercicio de esta noble profesión. Siempre me he tenido en cuenta y aproximadamente, o sea, en BTV tengo cuatro años, en BTV como tal, y trabajé tres años también en nuestro hermano canal, que es TV12, también en un noticiero de por ahí, que ahí fue donde inicié. ¿Cuándo era, cuando el BTV12 tenía noticieros al mediodía, creo? Sí, 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 teníamos igual, mediodía y estelar. Y estelar. Se llamaba noticieros al día. ¿Usted hizo la práctica acá? O sea, ¿se quedó? Entiendo que así fue. Exactamente, licenciado Zelaya. Yo hice mi práctica profesional, me fui, o sea, terminé mi práctica, me fui unos meses después. Sin duda que la forma de hacer periodismo ha cambiado con la llegada de la pandemia, y así lo han vivido estos profesionales que forman parte del equipo de BTV. Sí, ha sido un cambio difícil porque, de hecho, de mi parte y como periodista, uno tiene mucha cercanía con la fuente o con las personas. Y el hecho de tener que dejar de incluso dar la mano, dejar de dar un abrazo. Se llamaba Efer y me decía, ¿usted qué tiene? Yo le decía, no tengo nada, porque las calles están totalmente vacías. O sea, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, no tengo ni idea de qué le voy a presentar al público. Nadie me contesta, todo el mundo le tiene miedo, porque la pandemia, pues nos decían, no quiero contagiarme, no quiero morirme. Como periodistas, siempre hay acontecimientos que marcan nuestras vidas y nuestras carreras. Y como habías dicho, que el huracán iba a afectar más en la zona norte, entonces todo el equipo de prensa se fue para la zona norte. Y aquí en Tegucigalpa solo quedé yo con otro compañero. Y resultó ser que el huracán, pues al final, solo afectó a Tegucigalpa. Me acuerdo que... Estamos hablando, perdón, del 98. 98. Ajá, sí. Me acuerdo que esa semana la trabajamos completita, completita, o sea, trabajamos día y noche, no nos fuimos del canal. Incluso hasta nos compraban un fardo de ropa para poder cambiar, no, porque estaba lloviendo. El equipo se arruinaba, había tanta lluvia. Bueno, solo... Esta entrevista nos dio a conocer el lado más humano de nuestros periodistas, que día a día enfrentan múltiples retos para desempeñar esta valiosa labor de la mejor manera posible. Felicidades a todos los periodistas de Honduras en su día. Para Impacto BTV, Isaac Sandoval. El Instituto Hondureño de Seguridad Social inició la vacunación contra la COVID-19 este día. Esto y más al regresar de una breve pausa. El Instituto Hondureño de Seguridad Social inició su jornada de vacunación contra la COVID-19 para más de 200.000 afiliados, comenzando con los jubilados, con los pensionados y con los enfermos crónicos. Tras la llegada de más de 200.000 vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19, el Instituto Hondureño de Seguridad Social inició la jornada de inmunización con los afiliados de la tercera edad y enfermos crónicos. debido a que permanecen en mayor riesgo de sufrir síntomas graves o morir por este peligroso virus. Estaremos vacunando a nuestros jubilados y pensionados del Seguro Social. También aquí mismo en la universidad estamos vacunando también a los jubilados y pensionados de Impreuna. Paralelamente en otras localidades en la Universidad Pedagógica Nacional se está vacunando a los jubilados y pensionados de Injupen. Estamos también como Seguro Social vacunando a los mayores de 60 años aquí en Unitec y a las personas de 18 años a 59 que tienen comorbilidades o enfermedades de base también se están vacunando pero en la Universidad Católica. Los derechohabientes inmunizados aseguran que estaban esperando como agua de mayo esta vacuna para proteger sus vidas. y fecho por la razón de que ya uno vacunado pues ya se siente con más tranquilidad. ¿Para usted y su familia? Para mí y mi familia, exacto. Asimismo hacen un llamado a los afiliados de la tercera edad para que no pierdan la oportunidad de inmunizarse ya que es un derecho de cada derecho habiente. Que no pierdan la oportunidad y que no tengan miedo ¿verdad? Porque yo en ningún momento desde que hice la cita no tuve miedo. Gracias a Dios pidiéndole siempre cobertura autoridades del seguro social proyectan inmunizar contra el COVID-19 a más de mil derechohabientes a diario por centro de vacunación a nivel nacional. Con imágenes de Luis Cárcamo Merari Borjas Impacto BTV Mientras tanto empresarios expresan que el gobierno tiene la obligación de garantizarle la vacunación a todos los miembros de la economía de la economía informal para una pronta reactivación ya que comparado a otros países Honduras sigue atrás en proceso de inmunización. Es una responsabilidad del Estado es realmente el derecho que tiene un ciudadano que el Estado vele por su salud eso eso es algo de primer derecho que tiene todo ciudadano por eso se deben los gobiernos cualquier gobierno que sea en el momento que sea atender estas necesidades los secretarios de salud las gestiones que pueda hacer el gobierno con países amigos Honduras ha logrado algo pero cuando comparamos contra Panamá contra Costa Rica contra países como Guatemala que viene un poco más atrás y Salvador que viene pues haciendo una buena gestión el avance no es tan significativo y ahí es donde nos entra la ansiedad la preocupación y la decepción a la población bueno y empresarios lamentan que diputados no aprueben una amnistía ellos aseguran que están a punto de ceder ya que no se ha aprobado esto y ellos están atravesando una difícil situación económica el sector empresarial continúa pidiéndole al gobierno que reduzca las cargas tributarias o la aprobación de una amnistía ya que debido a la difícil situación económica que viven los hondureños muchos negocios están a punto de no poder pagar los impuestos estar al día con los pagos a cuenta me generan mi solvencia pero la administración de rentas pide que la solvencia tributaria tenga que ser por el pago de todos los impuestos de todas las declaraciones informativas entonces definitivamente que hay que hacer una amnistía una regularización para que todo obligado tributario puede estar al día y sin problemas después con su facturación la dirigencia obrera asegura que el problema que enfrentan las empresas es el reflejo de la pérdida del poder de compra que enfrenta la clase trabajadora del país por lo que una reducción del impuesto sobre la venta ayudaría a mejorar el poder adquisitivo de las personas claro no tenemos poder adquisitivo porque el salario ya se quedó pequeño frente a todas las demandas que tiene un trabajador para poder llevar comida a la casa que está súper cara para poder pagar energía eléctrica para poder pagar todos los servicios básicos ya no le ajusta al pueblo al trabajador o a la trabajadora el salario se le quedó sumamente pequeño en relación a todos los gastos que tiene en su familia el director ejecutivo de la cámara de comercio de Tegucigalpa lamenta que el gobierno a las sedes les esté otorgando paquetes de exoneraciones fiscales y a los empresarios nacionales no se les quiera apoyar a pesar de los problemas que están enfrentando vemos con preocupación de que hay zonas especiales de desarrollo que tienen una ventaja tributaria sobre los empresarios hondureños que están desde hace muchos años trabajando en nuestro país si queremos hacer un país competitivo tenemos que tener tasas competitivas si las empresas llegaran a caer en la insolvencia tributaria sería un grave problema para el país porque se perderían más empleos aseguran las autoridades de la cámara de comercio de Tegucigalpa en cámaras Isaac Alcerra les informó Luis Durón para Impacto BTV organizaciones patronales del Valle de Azul la unen esfuerzos para implementar estrategias que impulsen la reactivación económica y la reconstrucción de la zona que ha sido golpeada por la pandemia y los fenómenos naturales diferentes cámaras de comercio del Valle de Azula se reunieron este día para determinar estrategias económicas para salvar a uno de los sectores más productivos del país ya que la reconstrucción y reactivación económica impulsada por el gobierno avanza a paso lento provocando masivas pérdidas de empleos que serán difíciles de recuperar bueno una de las estrategias que nosotros hemos estado trabajando ahorita pues es poder acoplarnos a los planes de desarrollo que está trabajando Fede Cámara y es la razón por la que estamos en esta reunión para ver qué proyectos hay que nosotros podamos implementar y qué ayudas económicas pueden surgir de los cooperantes internacionales para poder traer una inversión a la ciudad de la Lima porque lo que queremos es apoyar al microempresario al pequeño empresario trayendo fondos frescos recursos ideas creativas por otra parte el tema de la vacunación debe ir de la mano con la reactivación económica ya que para las empresas es necesario garantizar que los trabajadores lleguen a sus puestos laborales sanos y no representen un peligro epidemiológico entre la fuerza laboral ahorita estamos facilitando todo el tema de espacio de vacunas para que las vacunas realmente sean algo que sea factible para el ciudadano de una forma digna de una forma responsable hacemos un llamado a los gobiernos locales realmente a integrarse a este plan y poder diseñar en conjunto una perspectiva no del municipio a corto plazo sino a mediano a corto mediano y largo plazo porque realmente son familia es tema de recaudación pero es tema de desarrollo tanto social como económico para el Valle de Sula hasta la fecha se han desembolsado casi 200 millones de lempiras para la reactivación y recuperación del Valle de Sula una cifra que no concuerda con los avances logrados en los puntos de mayor impacto provocados por los fenómenos naturales ETA e IOTA con imágenes de Darwin González para Impacto BTV les informó Samuel es una nueva pausa comercial pero al volver sube el precio del café hondureño en el mercado internacional el precio del café en el mercado internacional está mejorando esto representa una buena noticia para los productores del gran aromático ya que se está cotizando en la bolsa de valores entre 150 y 170 dólares el quintal y aquí les enviamos el mensaje entonces a los productores de café cuando tienen esta buena oportunidad pues ya que ahorren hombre porque después cuando baja ahí solo están pidiendo condonaciones y aquí un montón de cosas pero cuando tienen esto lo que hacen es comprar Toyota de lujo o sea perdón carros de lujo si en efecto andar para arriba y para abajo y después quieren que les estén condonando si hay buenas temporadas para el precio del café entonces aprovechenlo cuando vengan algunas temporadas regulares o malas entonces igual el poder soportar pero no estar siempre siendo carga del gobierno que al final lo que se pretende es cobrarle más impuestos y más impuestos a la gente y no quieren ni siquiera aumentarle el salario mínimo a la clase trabajadora la baja producción del grano aromático en Sudamérica está dejando un impacto positivo en el café hondureño ya que está subiendo de precio en la bolsa de valores cotizándose hasta en 170 dólares por quintal ahorita en bolsa anda a 150 dólares pero hay diferenciales positivos que oscilan entre 10 y 30 dólares o sea mucho café se está vendiendo a 160 165 170 dólares y eso es un indicativo de que el precio del café en la bolsa va a seguir mejorando y lo mejor de todo es que cuando venga la nueva cosecha el productor va a vender a mejores precios los economistas aseguran que este año se proyecta una estabilidad en el precio del café en el mercado internacional pero esto podría cambiar en cualquier momento dependiendo del mercado suramericano y de Arabia es cierto que la 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 oficina de asuntos agrícolas de Estados Unidos prevé una estabilidad durante este año del precio del café pero hay que ver que la volatilidad de esta siempre va a responder sobre todo a la oferta a las variaciones de las ofertas del mercado suramericano sobre todo Colombia y Brasil y la producción de los mercados arábicos que suelen ser los principales ofertantes de este producto en el mercado internacional con el incremento en el precio del café también mejorará el ingreso de las divisas para el país ya que este año se proyectaban unos 700 millones de dólares pero gracias al alza del precio del grano aromático al final de este 2021 se podrían captar mil millones de dólares en divisas bien y por otra parte el presidente de la corte suprema de justicia informó que en las próximas semanas y meses se estarán ejecutando un aproximado de siete solicitudes de extradición hacia los estados unidos entre ellas están funcionarios narcotraficantes y policías vinculados a los delitos de tráfico de drogas tenemos una variada cantidad de solicitudes de esta naturaleza ex funcionarios ciudadanos particulares miembros del que hemos organizado que se presume por supuesto tenemos calculo que entre cinco y siete solicitudes este año y a las que se suman las que hemos resuelto y decidido en años anteriores muchas gracias ¿cuándo se estarían dando a conocer en este año si todas tienen juez natural todas tienen juez natural ex funcionarios claro miembros del que hemos organizado miembros que pertenecieron a la policía nacional por ejemplo también han estado requeridos para el procesamiento de extradición y nosotros dándole el trámite correspondiente ¿cuándo se estarían dando a conocer presidente? todas las vamos a conocer en el sentido de haber recepcionado esas solicitudes continuamos en este momento con información del ámbito judicial y es que la sala uno del tribunal de sentencias por unanimidad de voto declaró este martes culpable a Erika Yuliza Bandy ella es viuda del difunto Magdaleno Mesa se le acusa del delito de lavado de activos en la sala primera del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional este día se ha desarrollado la lectura del fallo correspondiente en la causa instruida contra la ciudadana Erika Yuliza Bandy García esta persona se le ha encontrado culpable del delito de lavado de activos un delito en perjuicio de la economía del estado de Honduras y es que la misma no ha podido acreditar más de 3 millones de lempiras asimismo se ha absuelto en este mismo proceso al ciudadano José Santos Mejía a quien se le suponía responsable del delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido